Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Hay rosarios pequeños que se llaman denarios, como este que llevo en mi pulsera, que lo importante es tener las 10 cuentas para poder rezar los misterios. Pero hay rosarios completos, yo quiero que tú lo comprendas, de dónde viene. Los monjes, en la tradición oriental y en la tradición cristiana, tenemos la costumbre de hacer estos collarcitos, lo podemos llamar así, para repetir lo que en el oriente se llama mantras, para nosotros se llama ejaculatorias. Jesús, salvador de los hombres, sálvanos. Jesús, hijo del Dios vivo, ten piedad de mí que soy pecador. Es una forma ancestral de oración. Pero esto tiene 50 pepitas, porque son 150 salmos. Y los primeros monjes, cuando no sabían leer o no tenían un libro, rezaban 150 Padre Nuestro o 150 Ave Marías. De ahí viene el rosario. Tres casas de 50 Ave Marías eran antiguamente. Juan Pablo II, para que la vida de Cristo la contempláramos completa, le puso cinco misterios más que llamamos ahora luminosos. Y a medida que uno va pasando, un Padre Nuestro, 10 Ave Marías, que representan 10 salmos y un Gloria, entonces uno medita un misterio, un evento, misterios se llaman las acciones divinas, una acción de la vida de Cristo o de la vida de María. Por eso, rezar el rosario es pasar un rato con Jesús y un rato con María, meditando su vida, la relación entre ellos, su relación con nosotros, con el Padre, con el mundo. Dime con quién andas y te diré quién eres. Si todos los días yo me dedico, 15 minutos, 10 minutos, a tomarme un café con alguien, esa persona me va a conocer y yo me voy a parecer a esa persona, inevitablemente. Y si diariamente, aunque sea por parte, yo tengo un amigo que lo reza por parte y lo termina en la noche, así también vale. Lo importante es hacerlo. Uno pasa su rato con Jesús y con María, ellos van a escuchar todo lo que hay en mi corazón y yo los voy a conocer más a ellos, porque el rosario debemos tratar, no de estar concentrados, porque nadie aguanta tanto, pero sí de estar meditando los misterios de la vida de Cristo. Por eso este mes te voy a regalar cómo medito yo los misterios de la vida de Cristo para que tú también le entres. Esto representa la salvia al final, el Padre Nuestro y las tres de María por el Papa, que rezamos los católicos, y cada misterio es un Padre Nuestro, deja de María y un Gloria. Con eso ya rezaste el rosario. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.